Concretamente en hora de la tarde, en una estación de servicio sobre Ruta 7, hubo un hurto de un teléfono celular. El damnificado dio aviso, se observó las grabaciones de las cámaras que tienen en lugar este establecimiento, donde se pudo determinar que un camionero había tomado ese celular, que había sido dejado por el damnificado sobre el mostrador del shop que hay en el lugar. Bueno, se pudo individualizar el camion que manejaba este hombre, así que inmediatamente se comisionó personal policial en procura de ese camion, el cual se dirigía en el sentido oeste, o sea, yendo hacia Justo de Arac. Bueno, se detuvo la marca de este camion dentro de la provincia de Coro antes de llegar al límite. Se consultó a la fiscal y terminó y determinó que secuestráramos el celular. El cual lo tenía dentro de sus pertenencias y se trasladara a la persona a esta dependencia, donde se le imputó el delito de hurto y el posterior de realizados los trámites de Rívar, recuperó su libertad. Por lo tanto, el aparato en sí fue restituido a su damnificado, a su dueño, al damnificado, que era también otro transportista oriundo de Entre Ríos. Y después, en horas de la tarde, se hicieron presentes aquí en la localidad, concretamente en la dependencia policial, personal de la comisaria Alberti, quienes traían un oficio de detención emanado de la fiscalía de tercer turno de Río Cuarto, contra una persona que había sido ya imputable, además, por un hecho de homicidio en la ciudad de Río Cuarto, el cual había estado incluso justamente por ese hecho ya cumpliendo una pena, pero bueno, la fiscalía, desconozco yo el motivo, pero ordenó nuevamente la detención del mismo, así que se procedió a la prevención del mismo y en posteriori de hacer los trámites de Río Cuarto, fue trasladado a la ciudad de Río Cuarto por personal de la comisaria Alberti. ¿No ofreció ninguna resistencia? No, 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 no. Bueno, y siempre los trabajos de prevención, ¿ha estado tranquilo la situación, teniendo en cuenta de que ya hay más actividades, comisario? Sí, sí, tal cual, por supuesto que no hay más actividades abiertas en los comercios y demás, hay varios rubros que ya están autorizados a trabajar casi normalmente, pero bueno, gracias a Dios, no tenemos que en el momento ningún hecho ni ningún tipo de intervención policial, salvo los controles habituales, ya sea contra la propiedad y así también el trabajo en conjunto que se está haciendo con personal municipal. Muy bien, comisario, ¿Algo más para comentar o hacer hincapié para la población? No, 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 simplemente el consejo de siempre, que todos estemos aprestos a llamar el cinturón ante cualquier eventualidad, cualquier persona que no sea oriundo del lugar o que noten algún movimiento sospechoso, ruidos en casas, que sabemos que el vecino quizá en ese horario no está, y demás, para colaborar entre todos en lo que es la horario básica de prevención.